Solo ponga atención a los siguientes números, la participación de mil empresas proveedoras de bienes y servicios a la industria minera, 30 países y una proyección de 40 mil visitantes durante toda la feria. Es inevitable resumir esto, en que Exponor 2015 es la muestra industrial y minera más grande de Chile y se encuentra en Antofagasta. Con la presencia del intendente de la región y el presidente de la Asociación de Industriales, se desarrolló este martes un recorrido por las instalaciones del recinto ferial, que hoy muestra nuevas obras equivalentes a 2 millones de dólares, oportunidad única para quienes participarán en la feria que abrirá sus puertas a partir del 11 al 15 de mayo. Nosotros tenemos un plan súper ambicioso de inversiones, que en esta fase se concreta con la construcción de la plaza central, más algunas obras de servicios que implican un monto aproximado de los 2 millones de dólares. Y cada versión vamos invirtiendo cantidades similares hasta lograr nuestro objetivo de aquí a 10 años más. Pero desde ya está también esta infraestructura disponible para la región. Aquí podemos hacer eventos distintos, como ya lo hemos hecho, la fiesta de la infancia, hemos hecho algunas otras ferias y eventualmente está, como les digo, a disposición de la región para que se use lo que se requiera. Por su parte, la primera autoridad de la región, Valentín Volta, destaca que el 90% de los participantes en la feria son pequeños y medianos empresarios, lo que para la autoridad se traduce en el fortalecimiento de la economía local, expandiendo resultados a nivel nacional. Y en esa vocación, obviamente, los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, que van a participar en la feria, precisamente tienen un espacio privilegiado. Desde aquí esperamos, además, constituir un hito en mejorar las tasas de crecimiento, la mejora en la inversión y en el empleo que tanto necesita el país y la región. El cálculo que se estima de negocios para esta versión 2015 supera los 850 millones de dólares, esto proyectado para los próximos 12 meses en la zona, números que avalan la importancia de la feria minera e industrial más grande del país.